Sorprendido el trabajo de este pequeño gigante como lo es Mascarita Dorada y en alguna ocasión que lo invitamos, bueno pues yo tuve de alguna manera la confianza en él de que él usara una máscara, una máscara pues como la mía, la máscara de mi padre en esa ocasión él usó una máscara similar a esta que es una máscara de otra tela diferente, pero en fin la historia es que él debutó en Europa con el nombre de Mascarita Plateada y yo la verdad me sentí muy satisfecho y para mí es un gran honor que Mascarita Plateada se presente en el Distrito Federal exclusivamente con la empresa de todo por el todo y disputando este campeonato mundial mini de la WWA y aquí está con nosotros este gran, gran luchador como lo es Mascarita Plateada en esta ocasión ¿Cómo estás mi querido amigo? Bienvenido a Experiencias con el Hijo del Santo pues gracias a Dios, contentísimo, contentísimo porque pues regresamos ahora sí que me da la oportunidad nuevamente regresa pues todo por el todo al Distrito Federal y pues me da la oportunidad de portar pues esta imagen que es tan valiosa para lo que es pues el ambiente, el mundo de la lucha libre y pues la cultura mexicana ¿no? el personaje, el santo es tan importante para la cultura mexicana y pues para mí es un honor es un honor subir con esta máscara con esta imagen que puedo decir de es la más importante en el mundo y me siento en realidad muy pues con una gran responsabilidad tengo una gran responsabilidad por cortar esta máscara hasta nervioso estoy pero pues la gente conoce mi talento ¿no? entonces voy a cortar esta imagen arriba del rin en todo por el todo con mucho respeto y pues echarle todo para adelante y para que la gente salga de esa función satisfecha y yo te deseo mucha suerte en este mano a mano con los caroncitos pues muchas gracias y espero gracias que pues le guste mi presentación y también al público que vaya a disfrutar de una buena lucha y un gran evento hola Rayo muy bien Rayo y nos vemos el 3 de noviembre en todo por el todo el 3 de noviembre claro que si el 3 de noviembre no lo tienen el todo por el todo la palabra ya lo dice el todo por el todo escándese todo lo mejor de lo mejor las grandes leyendas, las grandes cinturas todos en un solo programa el todo por el todo 3 de noviembre cuándo es la barrera no se lo pierdan gracias Rayo bueno amigos ahora estamos afuera del vestidor de Demon ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? pasar Demon bueno estamos quiero grabar para experiencias con el hijo del santo yo sé que pues hay una gran rivalidad pero para mí sería muy grato sin ningún tipo de de pleitos quiero saber tu opinión de esta función del 3 de noviembre en donde vas a participar haciendo un trío la verdad muy fuerte con 100 caras junior y con Canec y se enfrentan a dos caras Rayo de Jalisco junior y Ray Mendoza junior quiero saber tu opinión sobre este evento creo que básicamente son diferentes etapas reunidas está Ray Mendoza junior Canec 100 caras y creo que hay realmente una variedad mezclada de personalidades y de épocas creo que es muy importante esta esta lucha porque son varias generaciones y el reencuentro con la nueva generación actual de la lucha ha sido muy importante mostrarles quienes eran las leyendas pasadas entonces es importante esta lucha para mí ¿y qué sientes de volver al Distrito Federal? bueno es una emoción de sentimientos encontrados ya que ahí empezó NWA y ahora todo por el todo se presenta en el gimnasio Juan de la Barrera es algo algo bonito porque demostramos una vez más que no nada más en las arenas establecidas hay lucha libre sino los independientes estamos en cualquier arena y por último yo te quiero hacer una invitación el público me lo ha pedido no sé si después tú quisieras estar en experiencias con el Hijo del Santo pero por lo pronto te agradezco que me hayas contestado me hayas recibido aquí en en tu vestidor y podríamos ver al al rival del Hijo del Santo platicando en en paz sin problema ya lo hicimos una vez en la radio y puede que también en tu programa de las experiencias del Hijo del Santo próximamente quiero agradecer como siempre a todos ustedes que a través de las redes sociales nos envían sugerencias opiniones y críticas créanme que me encanta que escriban porque por eso podemos mejorar cada vez el programa y para todos estos amigos que me escriben en las redes sociales y me preguntan cuándo me voy a presentar en el Distrito Federal pues la hora ha llegado yo los voy a esperar a todos ustedes el día de mañana en todo por el todo en el gimnasio Juan de la Barrera junto a la alberca olímpica y por fin frente a frente con el Hijo del Solitario yo les prometo dar lo mejor de mí tratar de ganar esta lucha y les prometo que el próximo año esa máscara tendrá que estar en mi vitrina pero por lo pronto ustedes no se pueden perder este gran cartel de luchadores independientes por fin todos reunidos en el gimnasio Juan de la Barrera iniciando con las damas luchadoras con esta gran luchadora que es Rosy Moreno que va siendo pareja con Sexy Lady y ellas se van a enfrentar a dos jóvenes como son La Vaquerita y Lou Dark en la segunda lucha es una lucha de pequeños gigantes dos grandes luchadores como Octagoncito que es actualmente campeón mundial de peso mini de la WWA quien defenderá su título ante Mascarita Plateada que es un luchador que únicamente se presenta con este nombre en todo por el todo una lucha de relevos sencillos que debe de ser muy espectacular con Rayman que es la tercera generación del Rayo de Jalisco quien hace pareja con Huracán Ramírez nuestro invitado de hoy y se enfrentan a un gran maestro como lo es el Dandy y a otro rival del Hijo del Santo que es el Ángel Blanco Junior la lucha semifinal es para conocedores se presentan grandes leyendas como Dos Caras quien hace trío con el Rayo de Jalisco Junior y Ray Mendoza Junior o Villano Quinto y ellos se enfrentan a otra leyenda viviente que es Canek quien hace un trío también muy interesante con Blue Demon Junior y Cien Caras Junior aquí destacan las rivalidades del Rayo de Jalisco Junior con Blue Demon y con Cien Caras y este clásico de la lucha libre mexicana entre Canek y Dos Caras y la presentación en todo por el todo de Ray Mendoza Junior y en la lucha estelar pues este mano a mano este previo a la lucha de máscara contra máscara el hijo del solitario contra el hijo del santo y lamentablemente aquí en Experiencias amigos si hay límite de tiempo por eso yo los espero la próxima semana para que hablemos de más Experiencias ¡Gracias!